Entonces, ¿qué onda, amigo? ¿Qué es el partido? Sí, monstruo. ¿Y qué tal? Pues me pareció polémico, por guiñac. Estuvo bueno, ¿no? Los dos dueles de contra. Yo creo que sí. Amigo, ¿qué pasó, amigo? ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Seguro, seguro? Creo que sí. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Seguro? Hijo, voy por tus análisis, que te vaya bien en la escuela. Familiares de Carlos. Su hijo se encuentra muy grave y puede morir si no se interviene pronto. Carlos, lo que tú tienes es una enfermedad crónica y esta enfermedad la estás presentando por vivir tan cerca del río contaminado. Hace algunas semanas estuve al borde de la muerte por una fuerte enfermedad que sin darme cuenta era provocada por el atoyate. Una de las peores cosas que me han pasado. No se la desea nadie. Mi nombre es Carlos. Carlos, tengo 23 años y estoy a punto de terminar la universidad en la carrera de arquitectura. Recuerdo perfectamente que me veía desnutrido, deshidratado y sin ganas de estar en el mundo. Tenía que tomar antibióticos y estar con suero. Cerca de mi casa corre el río y toda mi vida me acostumbré a un olor muy penetrante. Un día estaba echando la reta de fútbol con mis cuates cuando de pronto empecé a sentir retorquijones. Nada grave, pensé. Mis padres me llevaron a hacer análisis de sangre. Hoy el pronóstico es favorable. Gracias a eso es que se los estoy contando.